Los nominados del club. Club Media Network felicita a todos los creadores que pertenecen a nuestro network y que ganaron su nominación a los Kid Choice Awards Argentina 2017. Comenzamos con Azu Makeup, que fue elegida en la categoría Revelación Digital y que tiene a su fandom alteradísimo con la noticia. Seguimos con los candidatos a YouTuber Favorito, donde quedaron nuestros amigos Leonel Ferro y Kevcho, que ya están acumulando votos para la gran final porque sus fans están decididos a que se queden con el premio mayor. Y tenemos dos de las chicas estrellas del club, que ganaron su nominación en el rubro YouTuber Favorita, María Becerra y Joana Marlén, que prendieron las redes como nunca. Celebramos con todos y compartimos el hype. Ayer estallaron las redes del club, y no era para menos. En el día del estudiante en Argentina, Club Media Fest arrancó con un maratón de meet and greets que prendió todas sus cuentas. Y cuando salieron los concursos, directamente colapsaron las redes. Todos aquellos que habían comprado su entrada para el 14 de octubre en la rural, pudieron participar de las dinámicas que hacen reales sus sueños. ¿Quién no daría todo por abrazarse con el Rubius, Yellow Melo, Luzu, The Grefg, Shooter, By Virus, Tarifa, Mario Ruiz, Mangel y Alexby? Fue un día donde el hype llegó a nivel estratosfera, esperando el concurso. Felicitamos a todos los ganadores y sigan atentos a nuestras redes porque Club Media Fest siempre da revancha. Ya están a la venta los meet and greets que puedes adquirir en www.clubmediafets.com siempre y cuando tengas tu entrada para el 14 de octubre, cuando todo vuelva a empezar. Estas han sido las news del día de hoy, pero no te alejes demasiado de tu smartphone, porque el lunes a glúte vamos a encontrar aquí en el canal de Club Media Network con muchas más noticias. ¡Gracias!